Un nuevo Metroid y un nuevo Far Cry son dos de los lanzamientos más importantes de este mes de octubre No son los únicos, octubre nos va a dejar auténticas joyas También salen remasterizaciones muy importantes y adaptaciones de anime y de películas Así que si quieres saber cuáles son los videojuegos que salen este mes de octubre Tan solo te tienes que quedar aquí viendo este vídeo, así que empezamos Y Giancarlo Expósito está encasillado como villano y ahora lo vemos también en el último juego de Ubisoft Pero antes, Alex, ¿qué tal? Hola Xavi, hola gente, pues como siempre vengo a contaros información importante del vídeo Y es que en la descripción tenéis el listado completo de todos los lanzamientos Con sus fechas de lanzamiento y su plataforma de salida Además en la barra de reproducción de este vídeo tenéis la marca de tiempo Donde está ubicado cada juego para que vayáis directamente a los que más os interesan Si os gusta esta ayuda, pues déjanos tu buen like Bueno, pues empezamos por la nueva entrega de Far Cry Que como casi siempre el villano es un dictador Por lo menos en algunos de los últimos títulos Como os comentaba, el protagonista es Giancarlo Expósito de Breaking Bad Como dictador de Yara Una isla basada en Cuba que tendréis que recorrer para superar todos los retos y desafíos que os propone La revolución militar está muy arraigada en el juego Y la ciudad parece que se haya congelado en el tiempo Sobre todo en los años 60 El mapa como siempre será amplísimo en cuanto a los gráficos estos días Hemos sabido que las consolas no soportarán el Ray Tracing para dar los 60 frames por segundo Y eso que esta técnica es como la novedad de esta generación En fin, Alex, el próximo juego lo estás esperando como agua de mayo Bueno, sí, y eso que el mes está muy reñido Xavi Pero para mí Metroid Dread es el lanzamiento del mes Si me apuras del año, lo siento mucho Pero si así, me emociona todavía más que va a ser un producto japonés Pero también español Xavi Porque lo desarrolla Mercury Steam Después de su buen hacer en el remake de Samus Returns para Nintendo 3DS Esto ya me da mucha confianza Es una entrega totalmente clásica de Metroid 2D Secuela de Metroid Fusion Pero lo más importante es el quinto y último Metroid de esta saga De este arco a cargo de Yoshio Sakamoto No será el final de la franquicia Pero sí el final de este arco narrativo de Samus Y su relación con los Metroid y los Chozo Yo desde luego no me lo voy a perder Bueno, esto es un juego más single player Para jugar tranquilamente tú solo en la habitación o a donde sea El próximo juego que os propongo es un título multijugador Los creadores de la aclamada saga de Left 4 Dead Que seguro que recordáis Presentan Black 4 Blood Un emocionante juego de disparos en primera persona cooperativo Te encuentras en medio de una guerra contra los infectados Estos humanos huéspedes de un parásito letal Como si fueran zombies Se han convertido en terroríficas criaturas dispuestas Pues a devorar lo que queda de civilización Con la humanidad a punto de extinguirse Tus amigos y tú deberéis enfrentaros al enemigo Armados hasta los dientes Exterminar a los infectados Y recuperar el control del mundo Y continuamos presentando The Rift Breaker Que estará disponible en el Game Pass El día del lanzamiento Y en el caso de PlayStation 5 Tendrá funciones hápticas en el mando En el DualSense Es un juego de estrategia basado en la construcción Con elementos de supervivencia, exploración y acción RPG Lo tiene todo Te meterás en la piel de la capitana Ashley Nowak Una científica y soldado de élite Con un potente traje mecánico Que se hace llamar Rift Breaker Como el título del juego Atraviesa un portal Solo de ida hacia Galatea 37 Es un planeta distante En los confines de la Vía Láctea Un poco lejos Con el objetivo de construir una base Que te permitirá volver a la Tierra Y una futura colonización del planeta El éxito de Kimetsu no Yaiba, Xavi Es de los que traspasan fronteras Y en este caso no podía faltar en los videojuegos Guardianes de la Noche Crónicas de Hinokami Es un juego de lucha en 3D O Arena Fighter Publicado por SEGA Y desarrollado por CyberConnect2 Ojo Que nos han traído muy buenos juegos de anime En especial muy conocidos de la saga Naruto El título adapta a los hechos de la primera temporada Tendrá jefes finales Un poquito de exploración Las voces originales del anime Y multijugador local y online Y a mucha gente le va a bastar para poner en su lista de deseos este juego Con decirle que es de los creadores de Hyper Light Drifter Pues Solar Ash es su siguiente juego Además llega con el sello de Annapurna Que estos no suelen fallar Y eso sí, cambia el discurso Porque esta vez es una aventura de plataformas Visualmente súper llamativa Y además visitando mundos increíbles y muy grandes Nos esperan enemigos y viajes a toda velocidad En un juego que compartirá alguna conexión con Hyper Light Drifter Y Marvel está completamente de moda Ya lo sabemos Y Square Enix sigue explotando su licencia Después de Avengers Se atreve con un juego de Guardianes de la Galaxia Desarrollado por Eidos Montreal Enfocado enteramente como un RPG de acción Para un jugador Enfatizando la campaña Lucharemos manejando a Quill Pero rodeados del resto de personajes A los que podremos darles órdenes También habrá un sistema de decisiones Y un árbol de diálogos para las conversaciones Cuidado porque la versión de Switch Es una Cloud Version Juego en la nube Y no, no participan los actores de las películas Lo que para mí es un completo error de marketing De estos juegos Ni tampoco comparte universo con las películas Muy mal Bueno, pero cambiamos completamente de género Porque ahora regresa uno de los juegos de estrategia En tiempo real más queridos Vuelve a la gloria con Age of Empires 4 Donde vais a estar en el centro de las épicas batallas históricas Que formaron el mundo en el que vivimos Construye ciudades Gestiones recursos Y guía tus tropas a la batalla Con 4 campañas distintas Con un total de 35 misiones Que abarcan 500 años de historia Desde la Edad Media hasta el Renacimiento Vive las aventuras de Juana de Arco Por ejemplo En su intento de derrotar a los ingleses O comanda las importantes tropas mongolas Como Genshis Khan Madre mía que nombre Durante su conquista de Asia Tú eliges Cada decisión que tomes Determinará los resultados de la historia También puedes unirte online para competir Cooperar u observar con hasta 7 de tus amigos En los modos multijugador, PvP y PvE Y Raiders Republic es una nueva apuesta multijugador de Ubisoft Un juego que une varios deportes Para ofreceros una experiencia única y completa Como os decía Raiders Republic es un enorme mundo multijugador abierto En el que poder jugar con bicis Esquíes, tablets de snow Trajes de alas y trajes de alas propulsoras En los grandes parques nacionales de Estados Unidos Mientras das forma a tu carrera profesional O participas en actividades multijugador con tus amigos Puedes jugar hasta con otros 49 jugadores simultáneos en pantalla Y es una pasada la verdad 50 jugadores en total Y Alex, me hubiese gustado un juego nuevo La verdad, pero me tengo que conformar con un recopilatorio Al menos parece que tiene online Puedes jugar con otros jugadores online a los tableros Estoy hablando de Mario Party Superstars Si en esta ocasión tan solo tiene 5 tableros clásicos Que lo pongo en el punto de mira Estos 5 tableros clásicos me parecen muy pocos De Nintendo 64 Y 100 minijuegos clásicos De las entregas de Nintendo 64, Nintendo Gamecube Y otras consolas Bueno y estos son los juegos que hemos seleccionado Los mejores juegos Los que consideramos que deben estar en este recopilatorio De los juegos de octubre Pero hay muchos más Que también son importantes evidentemente Pero los hemos relegado a un segundo plano Bueno Alex, cuéntame Porque hay una buena tira de juegos Bueno, FIFA 22 No me dirás que no es importante Xavi Comenzamos con esta entrega anual Que como siempre lo revienta pues en ventas Llega a todas las plataformas Lo de Nintendo Switch Seguirá siendo una versión Legacy Con actualización de plantillas Y en esta ocasión Las versiones de nueva generación Y de Stadia Si tendrán un gran salto Un gran upgrade Sobre todo gráfico Respecto al año anterior Con un gran cambio en las animaciones Y movimientos de jugadores Y para los fans de Nickelodeon Llega un pedazo de crossover En Nickelodeon All Star Brawl Un juego de lucha tipo Smash Bros Donde los personajes de series Como Avatar, Bob Esponja O las Tortugas Ninja Se verán las caras Un nuevo Monkey Ball Banana Mania Y os preguntaréis ¿Es un juego nuevo? Pues no Es una remasterización De los tres primeros juegos de consolas Con cooperativo local Y rankings online Y también un remaster Pero este súper esperado Por sus fans Vuelve Alan Wake Multiplataforma Por primera vez En consolas de Sony Incluyendo los DLC Y estará adaptado A 4K Irónicamente El segundo Lego Marvel Super Heroes Si estaba en Switch Pero no el primero Así que ahora Esta primera entrega Llega 8 años después A la plataforma De Nintendo Y otro que se lleva El bolsillo Switch Es Tetris Effect Connected Después de visitar El resto de plataformas Es una reimaginación Del Tetris clásico Que según Xavi Lo definió Como una experiencia Extra sensorial Aquí os dejamos El enlace a su análisis Y llega con multijugador Cruzado con otras plataformas Crysis Ya gozó de una remasterización Su primera entrega Y ahora La segunda y la tercera También llegan optimizadas Estarán todas disponibles En un pack Crysis Remaster y Trilogy También se podrán comprar Las entregas por separado Y de hecho En Switch Solo se podrán comprar De esta manera Ya que en Switch No habrá un pack No habrá esta edición Trilogy Estoy seguro De que los usuarios De Xbox y Playstation Estaban muertos De la envidia Por no poder ser Un granjero Y hacer amigos En Story of Seasons Friends of Mineral Town Pues bueno Gracias a Marvelous Asunto solucionado Porque el juego Llega también A estos sistemas En Octubre Y un nuevo juego De la antología De Dark Pictures Que cada vez es más grande Para muchos Es una película interactiva Un juego narrativo Pero House of Ashes Es la tercera entrega Desarrollada Por Supermassive Games Y Xavi Te voy a dar una buena noticia Que te va a gustar Participa la actriz Ashley Tisdale Que era Sarpei En High School Musical Muy bien Bueno y para terminar Xavi Nos quejamos mucho Mismamente tú y yo De que siempre hay Muchos ports Muchos refritos Pero este Te diría que es Hasta necesario Porque la quinta entrega De Fatal Frame Uno de los mejores Subrival Horror japoneses Solo salió un Wii U Pasando muy desapercibido Y ahora Project Zero Maiden of Blackwater No solo llega remasterizado Sino que llega A todos los sistemas Una buena noticia Enseguida pregunto a Alex Por su juego Más esperado del mes Pero antes Si tú no quieres perderte Los lanzamientos de noviembre ¿Qué tienes que hacer? Muy fácil Suscribirte al canal Y darle a la campanilla Clink, clink, clink Para no perderte El próximo vídeo Ahora sí Alex ¿Cuál es tu juego Más esperado de octubre? Bueno ya lo sé Ya lo has dicho Pero repítelo anda Bueno Metroid Dread Metroid Dread Y Metroid Dread Con eso Tengo suficiente La verdad Tengo hasta reservada La edición especial Así que Pues nada A gozarlo muchísimo A mí Yo no tengo ningún juego Especial que espero Pero me apetecería jugar A Super Monkey Ball Bananamanía O al Alan Way Remastered De lo que ya he jugado Por ejemplo Uno es un recopilatorio El otro una remasterización Al que realmente Sí que me gustaría jugar Pues tal vez Especial Project Zero Maiden of La Cuarta Porque no he jugado No jugué en Wii U Y al Mario Party Super Star Para criticar un poco Que siempre hay que criticar A los Mario Party No hay ninguno que salga Hecho y derecho En fin No sé Efectivamente Y por supuesto También queremos saber Cuáles son vuestros juegos Más esperados Pon un comentario Aquí abajo En la cajetilla Del juego más deseado Y déjanos un buen like Si te ha gustado el vídeo Evidentemente Así que Nos vemos en el vídeo Del mes que viene En noviembre Bueno antes de noviembre Espero Con los lanzamientos De ese mes Así que Chao Nos vemos Adiós Adiós